Hoy desarrollaremos la sesión número 4 o tema 4, Javascript. Para esto vamos a trabajar con un formulario que recepciona tres notas y calcule el promedio. No olvidemos que Javascript es un código semejante a un lenguaje de programación que maneja estructuras de control. También maneja los distintos objetos de un navegador. No necesita de un servidor web para ejecutar códigos. Todos los códigos se ejecutan únicamente en el navegador, junto con HTML. Pues sin más preámbulos crearemos acá un nuevo archivo. El archivo se llamará Demo1. Vamos a dar un color de fondo a la página. Pasaremos al modo diseño. En esta zona del modo diseño vamos a construir un formulario. Dentro del formulario vamos a construir una tabla. Una tabla de cuatro filas y dos columnas. Para la nota 1, para la nota 2 y para la nota 3. En el otro lado vamos a ingresar tres cajas de texto. La primera caja de texto se va a llamar TXTN1. Duplicamos la caja de texto. La segunda se llama TXTN2. Y la tercera se llama TXTN3. Modificamos el ancho de nuestra tabla. Y acá insertamos un botón. Un simple botón al cual le daremos el nombre BTN Procesar. Adicionaremos otro botón. Al cual le daremos el nombre LIMPIAR. De tipo RESTABLECER o RESET. Este botón no es SUMIT. Este botón es de tipo BUTTON. Por lo tanto le colocamos acá NINGUNO. Bien. Vuelvo a repetir. Este botón no es SUMIT. Este botón es de tipo BUT. Este botón está asociado a acciones. Que se programan con funciones de Javascript. Para programar la acción. Vamos a hacer mención a un gestor de evento. Los gestores de evento empiezan con el prefijo ON. En este caso decimos. Vamos a programar el evento CLICK. Si a este botón le ocurre un CLICK. Entonces vamos a invocar al método CALCULAR. Este método o función CALCULAR. Mejor dicho función. Es una función de Javascript. Que pasaremos a desarrollarla. Después de la zona de cabecera. Abrimos la directiva SCRIPT. Y en esta zona de Javascript vamos a desarrollar nuestra función. ¿Qué objetivo tiene esta función? Recibir. Las variables. Y procesar. Para trabajar vamos a hacer la declaración de todas las variables que se van a utilizar. Vamos a recepcionar los datos. Pero previamente quisiera verificar qué nombre tiene nuestro formulario. No tiene nombre. Vamos a darle un nombre. Le estoy dando el nombre FRMDATOS. En la variable N1. Dentro del documento. Vamos a hacer mención a nuestro formulario FRMDATOS. Dentro del formulario FRMDATOS. ¿Cómo se llama la caja? Usted lo puede observar. Se llama TXTN1. Pues el value de esta caja será enviado hacia la variable N1. Si lo dejamos tal como está. Estamos capturando el dato como un string. Pero si lo deseamos en forma de número. Entonces utilizaremos una función. ParseFloat. ParseFloat si es que nosotros queremos capturarlo como decimal. ParseInt. Y NT. Si es que nosotros queremos capturarlo como un número entero. Hacemos lo mismo para capturar la segunda y la tercera nota. Ya están capturados. ¿Dónde vamos a visualizar el resultado? Bueno. Quisiera visualizar el resultado. En este lugar. Voy a agregar una caja más. Y a esta última caja de texto. Le voy a colocar el nombre. TXT. P. P de promedio. Volviendo a la función Javascript. Calculamos el promedio. Sumando N1. Más N2. Más N3. El promedio. ¿Dónde lo vamos a escribir? Dentro del documento o cuerpo de la página. El formulario es el frame de datos. La caja es TXTP. Y dentro de Evalúe. Escribiremos el valor de la variable P. P contiene el promedio. Y eso es todo. Repasando. Si yo hago clic en el botón. Procesar. ¿Qué pasará? Estaremos llamando al método o función calcular de Javascript. Esta función de Javascript. Que está codificada en la zona de los scripts. ¿Qué hace? Captura los datos. Calcula el promedio. Y escribe o envía para visualización de dicho promedio hacia la caja TXTP. Para hacer referencia a un control de un formulario. Antes debemos hacer referencia al formulario. Y mucho antes al objeto que lo envuelve. En este caso el cuerpo de la página o documento. Grabamos y vamos a ejecutar esta página. Vamos al directorio donde está grabado. Y con doble clic abrimos la página. Ingresamos una nota. Ingresamos otra nota. Y la tercera nota. Procesar. Ahí está. El promedio es 14. Limpiar. Como es un botón de tipo Reset. Limpiaría todos los datos. Nuevamente el promedio. Recordemos que este botón no es submit. No está enviando datos a ningún sitio. Sencillamente es un botón de tipo Buton. Este botón de tipo Buton se asocia para acciones. Que deben ser programadas mediante una función de Java Script. Por esta razón, este formulario tan solo tiene nombre y no tiene especificado el acto. De esta manera hemos terminado el primer ejemplo de la sesión 4. Gracias. Gracias.